Por más que fijas, amarlo, serás mía una noche más. Yo sé que estás pensando en mí, en tus noches frías, tan triste y sola, en tu cama vacía. De repente suena el celular, tu marido que no llegará esta noche. Ahora eres solo mía, una noche más y no me olvidarás. Y en mí siempre pensarás, y yo te voy a dar, y yo te voy a dar, placer y mucho más, mil lindas emociones te voy a regalar. Dicen que tu amor ya no es correspondido, que a veces en la noche necesitas un abrigo, abrazo y beso, vivir algo tan lindo, que cuando estás con él siempre sueñas tú conmigo. Solo piensa en mí como su mejor amigo. Amores, amantes, para mí es casi lo mismo, jugar a los amores como la primera vez. Amor, no te olvides, en este juego somos tres. Un, una noche más, no me olvidarás, y en mí siempre pensarás, y yo te voy a dar, y yo te voy a dar, y yo te voy a dar, placer y mucho más, mil lindas emociones te voy a regalar. ¿Quién te va a amar como yo? ¿Quién te hará el amor como yo? Si yo soy ese loco que te robó el corazón. Ahora tú te amas solesta, también sé que me extrañas, eso y para ti cuando tu marido en casa ya no está. Ya no está, ya no está, ya no está, serás mía una noche más. Full Moon, espero tu llamada.